Hola amigos, los invito a cantar esta canción conmigo, se llama Tienes que Brillar. Hagamos que todos escuchen este mensaje de esperanza. ¿Están listos? La vida te da altos y bajos, tienes que creer en ti. Permitido caer, hay que levantarnos, es hora de ser feliz. Sigue firme este final, sin temor a fracasar. No será fácil, no te rindas, nunca dejes de soñar. Nada podrá parar, tus ganas de luchar, porque tú tienes que brillar. Tienes que brillar. En la oscuridad, una estrella más, tengo que alcanzar. Vuelvo a comenzar, el fracaso es tu oportunidad. Sigue firme hasta el final, sin temor a fracasar. No será fácil, no te rindas, nunca dejes de soñar. Nada podrá parar, tus ganas de luchar, porque tú tienes que brillar. Tienes que brillar. Vive mi ritmo, de aquí no te para nada ni nadie. Vive mi ritmo, nunca mires hacia atrás. Vive mi ritmo, aquí no hay barreras ni dificultades. Vive mi ritmo, solo tienes que confiar. Tienes que brillar.